Jorge Ricardo Pérez Hernández, soy ingeniero mecánico electricista, maestría en Administración y vengo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y nuestra función es la reacreditación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de aquí del Instituto. Nuestra función es corroborar sus estándares de calidad referente a su plan de estudios, sus programas de materias, número de alumnos, sus avances, esa es nuestra función en general. Una parte muy importante de esto es la relación del instituto con exalumnos y con empleadores. Entonces, nuestra función es también platicar con ellos y cuál es su relación con el instituto. Esta actividad es para continuar con esa calidad o mejorar esa calidad. Nuestra función también es hacer sugerencias en caso de que exista alguna y detectar áreas de oportunidad para que la institución las aproveche y mantenga su calidad. Sí, de hecho esta carrera es nueva a nivel nacional, digo nueva relativamente, porque hay carreras de 50, 70 años y esta tendrá unos 20 años, 15 años. Entonces, realmente es nueva esta carrera y tiene mucha aceptación en la industria. Así es, a partir de nosotros vamos a estar aquí dos días y ver todas las actividades. Nosotros tenemos un reporte. A partir de ese reporte venimos a verificar toda esa información y dar nuestra opinión. Bienvenido un compañero, un doctor, el doctor Moisés Hinojosa, viene de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Juan Carlos Castañeda viene del Instituto Tecnológico de Apisaco. Venimos tres. Su servidor Moisés Hinojosa Rivera, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y evaluador de CASEI en esta ocasión. Sí, bueno, la dinámica es que bajo la dirección de nuestro coordinador vamos a estar llevando a cabo entrevistas con profesores, con estudiantes, personal de apoyo. Asimismo, vamos a visitar las aulas, laboratorios y todas las instalaciones que dan servicio muy en particular a la carrera de mecatrónica. Una cuestión muy importante va a ser aquí también ver en entrevista específica con egresados y con los empleadores cómo salen preparados los estudiantes de acuerdo a la opinión de ellos mismos de una vez egresados y de acuerdo a cómo los ven quienes los están contratando. En particular en esta visita, como es de reacreditación, hay un informe previo de hace cinco años en donde se hicieron observaciones, se otorgó la acreditación, pero se hicieron algunas observaciones. Esta visita está encaminada a constatar que se atendieron esas observaciones. Por supuesto, no vamos a descuidar los otros aspectos que deben conservarse, fortalecerse, incluso mejorarse y vamos a enfocarnos mucho sobre todo en la calidad de los profesores. Es una garantía ante la sociedad de que la institución está haciendo bien su trabajo, que está cumpliendo el compromiso que adquiere con el estudiante y con su familia, de que finalmente al egresar va a tener las competencias, las habilidades y conocimientos que se le dijeron al principio que iba a lograr. Entonces es una garantía y así es, de la calidad académica y de su empleabilidad, que realmente va a ser un recurso que pueda ser un agente de cambio para la sociedad. Juan Carlos Castañeda Gutiérrez, los visito del Tecnológico de Apisaco y me desempeño como docente y jefe de proyectos de vinculación en la Academia de Metalmecánica que coordina dos carreras, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electromecánica. Este tipo de visitas lo que se tiene como objetivo principal es comparar bajo un marco referencial que es el marco 2014 del CASEI, que un programa cumple los requisitos de calidad, un programa desde el punto de vista de administración, gestión, hasta la impartición de las clases. Se tienen dos aspectos fundamentales, el primero es ver la parte de los empleadores, bajo ese marco referencial que le comentaba, es ver qué objetivos se tienen como institución y si esa institución los está cumpliendo en base a este marco, sobre todo desde el punto de vista de qué es lo que nos dice el empleador. Y por otra parte es como egresado, ¿qué me está ofreciendo la institución para yo salir al mercado laboral, sobre todo en esta carrera que es de las más que se están desarrollando a nivel nacional? Desde el punto de vista empleador se busca los requisitos que la empresa tiene y lo que es el capital humano, lo que es la formación académica y sobre todo el desarrollo de las competencias. Estos programas han cambiado y en los últimos años se desarrollan lo que son bajo competencias profesionales. El día 27 y 28 de octubre tenemos la visita de tres evaluadores de la Universidad de San Luis Potosí, de Nuevo León y del Tecnológico de Apisaco. Después de cinco años de una primera visita, pues ahorita nos vienen a evaluar por segunda ocasión, donde pues ellos van a tener entrevistas con el coordinador del programa, con los alumnos, con los empleadores, con los egresados, con los diferentes departamentos de vinculación financieros, materiales y al final pues ellos van a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho después de cinco años. Dentro de las expectativas que tenemos nosotros, hemos avanzado. Se presentó ahorita un resumen de todo lo que se ha hecho. En aquel entonces no teníamos unidad de prácticas, no teníamos equipamiento, no teníamos canchas, que era un requisito que nos pedían. El día de hoy contamos con eso y siento que desde mi punto de vista vamos a salir bien. Solamente espero el dictamen de ellos y pues hemos avanzado bastante con la participación también de nuestros estudiantes, la titulación de nuestros egresados, la opinión de los empleadores y bueno, está ahí el resultado. El día de hoy pues todos los que van a participar dentro de esta evaluación, yo espero que con entusiasmo pues muestren ellos de manera personal todos los resultados que se han obtenido porque al final es trabajo tanto de los profesores, de los alumnos, de todo lo que hemos hecho en pro de este programa. Pues han sido 20 años de mucho trabajo y bueno, desde que yo tomé esta responsabilidad ha sido mucho compromiso y siempre mi preocupación ha sido la preparación de nuestros estudiantes y sí se ha logrado. Entonces creo que el día de hoy en esta evaluación, yo espero que como en todas las actividades, el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuacla salga adelante y con buenos resultados. También se ha trabajado, inclusive tenemos en el mes de noviembre la evaluación del programa de Ingeniería Informática, que también mis compañeros han estado trabajando para ir alimentando toda la evaluación y yo también espero que salgan muy bien. El próximo año tenemos la evaluación de la carrera de Ingeniería en Administración, que también ya se está trabajando para que en principios de año venga el organismo evaluador y ahí tendríamos ya prácticamente seis programas acreditados de los siete, porque en el caso de gastronomía apenas vamos en quinto semestre, necesitamos tener por lo menos una generación de egresados titulados. Actualmente tenemos aproximadamente 226 alumnos de Mecatrónica. Más o menos van como siete generaciones de esta importante carrera y siempre con muchos resultados positivos y siempre han participado en eventos estatales, nacionales, inclusive nos han representado internacionalmente. Tenemos a un joven que estuvo en España, en Alemania, ahorita tenemos a tres alumnos que están en Estados Unidos representándonos. ¡Gracias!